Una vez me quedé dormido, lavándome la nutria en el baño, en mi cumpleaños, antes de... ¿Y por qué te quedaste dormido? Por la droga. Por la droga, por eso digo que te... ¿Pero parado? Como que me fui para el lado, me di un sueño así para el lado. ¿Dónde te vas a estar lavando? En la mano. ¿Apoyaste las cocas en el lavamano para lavar? Ah, ya, pero nunca te he tenido que lavar de emergencia. ¿Quién te pilló? ¿Nunca te he tenido que hacer un lavado de emergencia? Sí, sí, en verdad. ¿Y por qué? Yo estaba en la misma situación. ¿Y te quedaste dormido con la paronga apoyada? Sí, pero un breve lapso de tiempo. No es que haya despertado al otro día. Pura tarde. Ah, pero nadie te vio. No, no. ¿No es que llegó la señora a hacer relación al día siguiente y te pilló así? Permiso. No, no sé que nunca pillaron. ¿Qué te estaba vaciando? Porque iba a tener relaciones. O venías de tener relaciones. ¿Habías tenido relaciones? No, venías de tener relaciones. Déjate decir relaciones. 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 Aló. Aló. ¿La huella? ¿Qué pasa, poto pelado? ¿Qué pasa, poto pelado? Eh, una criatura, hombre. Bueno.